Música ¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias. La Confederación de Empresarios de Jaén ha celebrado hoy Asamblea General Ordinaria correspondiente al 2014, liquidación de las cuentas de la Confederación en 2013, así como el presupuesto para este año que asciende a 292.000 euros. Son asuntos abordados, así como la memoria de actividades del pasado ejercicio, donde se contempla un incremento de la base asociativa con la incorporación de nuevas empresas a través de la firma de acuerdos de colaboración y la puesta en marcha de un nuevo programa de formación privada y bonificada para trabajadores y desempleados. Entre otras incorporaciones está la de la Asociación de Restaurantes, Cafeterías y Bares de la provincia de Jaén y la Asociación de Empresas de Alojamientos de la provincia jienense. Igualmente se ha dado cuenta del trabajo hecho en este primer año de andadura del nuevo presidente, Manuel Alfonso Torres, una asamblea a la que también acudía el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González Lleras. Y por otra parte, jornada de protestas de este jueves también, manifestación esta tarde en Jaén, convocada por UGT, comisiones obreras y miembros de la Plataforma de Organizaciones Sociales de Andalucía. Movilizaciones que desde la Confederación Europea de Sindicatos se han convocado para rechazar las políticas de austeridad, los recortes y exigir un plan de inversiones en Europa para reactivar la economía y crear empleo. Piensan los sindicatos que la austeridad a ultranza está suponiendo el desmantelamiento del estado del bienestar y está disparando además el desempleo hasta niveles desconocidos desde la Segunda Guerra Mundial. Por ello han pedido hoy políticas que piensen más en las personas. Pero hay más asuntos que analizamos tras los titulares de este jueves. Visita destacada hoy a la ciudad de Úbeda, el viceconsejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, José Luis Pérez, ha conocido de primera mano el funcionamiento del comedor social del Centro Entre Olivos que gestiona la Federación de Personas con Diversidad Funcional, FEJIDIF. El concejal de Agricultura, José Luis Romera, responde a las críticas de Izquierda Unida y defiende la gestión que se está realizando en el Centro de Interpretación del Olivar de Úbeda. Pone en valor la inversión en la promoción del aceite y las más de 4.000 visitas que el centro ha recibido en su primer año de vida. El municipio de Sabiote ha puesto en marcha el programa Agenda 21 dirigido a compatibilizar el desarrollo económico y social con la preservación del medio ambiente, una iniciativa que se presentaba en las últimas horas en el Convento de las Carmelitas. El Instituto Santísima Trinidad de Baeza acogía en las últimas horas una actividad de prevención del consumo de alcohol y otras drogas con el alumnado del centro e internos de la unidad terapéutica y educativa del Centro Penitenciario de Jaén. Visita destacada hoy a la ciudad de Úbeda, el viceconsejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, José Luis Pérez Tapias ha conocido de primera mano el funcionamiento del comedor social del Centro Entreolivos que gestiona la Federación de Personas con Diversidad Funcional, FEJIDIF, desde el pasado mes de enero. Ha adelantado que desde la Junta de Andalucía se pretende renovar la línea de subvenciones con cargo al Decreto de Exclusión Social. Pérez Tapias ha podido comprobar en primera persona los buenos resultados que está dando el proyecto, mucho más que un comedor social, que gestiona FEJIDIF, una iniciativa novedosa e ilusionante de CIA y que responde a la línea de subvención que se recoge en el Decreto de Exclusión Social de la Junta para el que se va a proponer una renovación y para la que el viceconsejero animaba a FEJIDIF a presentar su solicitud para dar continuidad a este proyecto. El mismo, decía, supone todo un ejemplo de colaboración entre ciudadanía, entidades y voluntariado. Esta línea de subvención que nosotros hemos abierto desde la Dirección General de Derecho de Ciudadanía, Participación y Voluntariado, se inscribe dentro de lo que era el Decreto contra la Exclusión Social, la Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria, para poder poner a disponibilidad de las personas que lo necesitaban la posibilidad de tener un acceso a una alimentación mínimamente digna, intentar abordar en la medida de lo posible, pues, esos problemas de alimentación que estamos detectando en muchas familias andaluzas, ¿no? Y, además, lo queríamos hacer en colaboración con el voluntariado, con las organizaciones sociales, con las organizaciones no gubernamentales y con las instituciones locales a través de los servicios sociales comunitarios. Por eso, yo creo que este proyecto es un ejemplo de colaboración interadministrativa, con el Ayuntamiento de UBDA, de colaboración con las organizaciones no gubernamentales y creo que, en ese sentido, es también un ejemplo muy interesante, ¿no? Desde el Ayuntamiento, desde el Minuto Uno, estamos apoyando esta iniciativa. Es más, desde Servicios Sociales hemos aportado familias que, en este sentido, pues, tenían necesidades urgentes y estuvimos con ellos desde el principio que quisieron contar con nosotros, pues, apoyándolos y seguiremos en todo momento. Desde el Ayuntamiento partió que este centro estuviera donde está. Este solar fue cedido por el Ayuntamiento de UBDA. Una iniciativa que pareció que estaba muy bien y un centro que he tenido oportunidad de verlo con unas calidades y lo que queremos es que se vea abierto por completo, no solo por el comedor, sino lo que es el centro entero para discapacitados. Está muy preparado. El proyecto está dirigido a personas con pocos recursos desempleados, familias en riesgo de exclusión social, con o sin discapacidad, y atiende a 40 personas en servicio de comedor durante los siete días de la semana. Pero el objetivo es hacer de esta iniciativa algo vivo, tal y como decían, desde FIGIDIF. Al consejero y al Ayuntamiento, que también le queremos agradecer su colaboración en todo momento, pues, le vamos a pedir un poco más de ayuda, porque creemos que sí hay bases para aumentar el número de plazas, el número de actividades, hacer quizás un proyecto un poco más integral, donde puedan haber alguna otra iniciativa, no solamente que sea el acceso a la alimentación, y el acceso, pues, bueno, a recursos y a formación, sino también que puedan implementarse este proyecto con alguna otra pequeña iniciativa de empleo, etcétera, etcétera. De manera que el comedor nos sirva como catapulta, como impulso hacia las posibilidades de inserción de las personas a las que estamos atendiendo, pero no en un sentido pasivo, es decir, porque la idea de este comedor era activa, es decir, las personas son colaboradoras. Sin duda, este comedor social viene siendo, desde su puesta en marcha, un recurso muy valorado por los usuarios, fundamentalmente para aquellas personas en situación de desempleo y que, además, presentan alguna diversidad funcional. El comedor funciona de lunes a viernes e incluso pone a disposición la comida para que los usuarios puedan llevarla a casa los fines de semana mediante servicio de catering, una iniciativa muy necesaria, fundamentalmente en estos tiempos de dificultades económicas y que ha sido posible gracias al voluntariado y la solidaridad de la ciudadanía. Más visitas. La Asociación de Empresarios de Las Villas ha homenajeado este mediodía al consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, dentro de sus encuentros anuales en los que se reconoce a personas que desarrollan alguna función en pro de los sectores empresariales relacionados con esta asociación que supera los 190 socios en la comarca. El político fue el epicentro de un encuentro de convivencia de los asociados a Accicer, donde se le homenajeaba en representación de la consejería que representa. El consejero, además, conoció de primera mano las demandas fundamentales de los ayuntamientos, compartiendo con alcaldes y diferentes representantes políticos una mañana de visita por la localidad de Iznatoraz. Allí también firmaba en su ayuntamiento en el libro de honor de este consistorio. Y cómo desde el Gobierno de Andalucía y desde la Consejería de Turismo y Comercio podemos ayudar y apoyar para que estos municipios tengan cada vez más dinamismo y tengan cada vez más perspectiva y puedan poner en marcha proyectos que generen riqueza y que generen empleo. Desde la óptica de la Consejería de Turismo y Comercio, el año va bien, va bien en Andalucía, va bien en la provincia de Jaén. Entre enero y febrero la provincia de Jaén ha experimentado un crecimiento en pernoctaciones turísticas en torno a un 7%, con lo cual significa que es un dato positivo y que viene a redundar en la buena senda por la que transitó turísticamente la provincia de Jaén y Andalucía en general el año pasado. En lo que se refiere a los alojamientos rurales, los dos primeros meses, enero y febrero, están mostrándose con un gran peso, con unos magníficos resultados. En la provincia de Jaén supera el 30% de incremento con respecto al mismo periodo del año pasado. Por lo tanto, yo creo que son buenos datos que permiten ser optimistas por cómo se va a desarrollar el año 2014. Rafael Rodríguez, además, se refería a la gestora constituida por cuatro meses para tratar de reconducir la situación de la Cámara de Jaén. Hemos intervenido en la Cámara de Comercio de Jaén porque sus órganos de gobierno se han disuelto y, por lo tanto, entraba en una de las circunstancias que la Ley de Cámaras de Comercio de Andalucía establece como habilitante para que la Junta de Andalucía pueda ejercer sus facultades tuteladoras o tutelantes. Por lo tanto, no es su elevada deuda lo que ha motivado la intervención, sino que sus órganos se hayan disuelto. Hoy mismo se ha reunido la Comisión Gestora. Nuestro principal objetivo como Comisión Gestora, a partir de ahora, es favorecer la convocatoria de elecciones para que la Cámara de Comercio tenga un órgano de gobierno que represente democráticamente al conjunto de los empresarios de la provincia de Jaén. Y en ese proceso estamos. Se va a habilitar el censo para que sepamos cuáles son todos los empresarios con derecho a voto. Ha añadido además que a partir de ahora se intentará buscar solución a los problemas financieros y sobre todo el conseguir que los trabajadores puedan cobrar lo que se les adeuda. El PSOE de la provincia de Jaén registra una batería de iniciativas parlamentarias para evitar que el gobierno aboque al sector orujero a un escenario ruinoso. Así se ha anunciado en las últimas horas desde Bioptima. Así lo anunció el coordinador del grupo parlamentario Felipe López tras el encuentro mantenido con el director de la Asociación Nacional de Empresas de Aceite de Orujo, Joaquín López. Sobre la mesa, las consecuencias que tendría la orden elaborada por el gobierno en caso de que entrara en vigor tal y como está planteado su borrador. Por ello el PSOE va a pedir al gobierno en su batería de iniciativas parlamentarias sensibilidad y que no haya retroactividad, que se aplique en un periodo transitorio para la implantación del nuevo marco y que éste además sea consensuado. López explicó que de cada 100 kilos de aceituna en torno a 80 kilos corresponden a sus productos que tienen que ser procesados por otras industrias para ser aprovechables. Recordó además la apuesta de la Unión Europea que está realizando por las energías renovables y el uso de la biomasa por lo que consideró que todo lo que hace el gobierno de España va en contra del sentido común. El senador socialista recordó que esta agresión a las plantas de cogeneración no sólo tiene efectos económicos sino también de empleo, de desarrollo rural y por supuesto medioambientales, por ello exigen al gobierno que aplique una política de Estado. En la provincia se concentran cinco extractoras de las 17 que hay en el conjunto nacional. El concejal de Agricultura, José Luis Romera, responde a las críticas de Izquierda Unida y defiende la gestión que se está realizando en el Centro de Interpretación del Olivar de Úbeda. Ponía en valor la inversión en la promoción del aceite de oliva y las más de 4.000 visitas que el centro ha recibido en su primer año de vida. Una gestión en pro de la principal fuente de riqueza económica de la provincia y de la comarca de La Loma como principal productora de aceite de oliva, decía Romera. El edil ha salido hoy al paso de las críticas del concejal de Izquierda Unida, Luis Fernández, aclarando que en un año de apertura de este centro de interpretación son multitudinarias y muy exitosas las actividades que se han celebrado, registrándose además más de 4.000 visitas, el 80% de fuera de nuestras fronteras, decía. Hablaba además de que este proyecto está ampliamente respaldado por el sector. Estamos hablando de más de 7.000 agricultores de esta localidad que han visto un proyecto totalmente necesario hecho realidad por este equipo de gobierno. Y claro, seguramente sea eso lo que les dé rabia, de que unos estemos haciendo cosas en bien y en necesidad del sector que desde el año 2008 no viene siendo rentable o viene no siendo rentable y, sin embargo, en este tipo de actuaciones, que evidentemente no van a ser la solución, pero sí ayudan bastante a promocionar nuestro producto estrella, insisto que es el aceite de oliva virgen extra y, sin embargo, parece que a algunos les da rabia. Como digo, a mí las palabras del Partido Comunista y de alguien concreto del Partido Comunista o de venga de donde venga, me traen sin cuidado, lo digo alto y claro, me traen sin cuidado. Si él considera o alguien considera que hay alguna irregularidad, tan sencillo como ir a los juzgados y denunciarlo. Lo que sí está clarísimo, nosotros vamos a seguir trabajando por quien nos debemos, que es por la ciudadanía y yo particularmente por los agricultores de este municipio. Romera criticaba igualmente que el centro no haya recibido hasta la fecha ninguna ayuda económica de la Diputación Provincial de Jaén y que aún no se haya ingresado los 70.000 euros que se solicitaron a la Junta a través de Atlas para el Centro de Interpretación del Olivar. El Ayuntamiento de Úbeda, la Sociedad de Caza a los Cerros y la empresa Bayber Medioambiental suscriben un acuerdo para la recogida y reciclaje de los cartuchos de la caza, las conocidas como vainas, con la instalación de un contenedor en el punto limpio de la ciudad. El mismo se instalará la próxima semana con el objetivo de unificar estos elementos que suponen muy contaminantes para el medioambiente y facilitar su reciclaje, una labor que realizarán desde la Sociedad de Cazadores los Cerros de Úbeda y la empresa Bayber Medioambiental, única mercantil en Andalucía que desempeña esta labor. El objetivo es ofrecer un servicio a los cazadores hasta ahora inexistente y solventar un problema medioambiental que está afectando también a las cooperativas. Lo que vamos a poner, aprovechando las instalaciones del punto limpio, poner un contenedor donde los propios cazadores lo van a ir llevando allí. Es decir, estamos dando un servicio a una carencia que jamás se había planteado. Pues, como digo, a través de esta empresa hay que darle la enhorabuena y felicitarles por esta iniciativa y, sobre todo, el poder contar con nosotros y poder desarrollar su actividad frente a la carencia y el problema nuestro que teníamos. Y, evidentemente, con la ayuda, una vez más, de los cazadores, y en este caso, que nos acompaña hoy, la Asociación de Cazadores, nuevamente, de Los Cerros, pues, entre todos, como digo, que no queda solamente en esta asociación, evidentemente, sino en todas y cada una de las asociaciones de cazadores del municipio, pues, que entre todos, pues, ellos vayan recogiendo los cartuchos, como los están haciendo, pero, sin embargo, se va a centralizar lo que es en el punto limpio. Y luego, a su vez, pues, esta empresa viene y ya, pues, lo retira y, evidentemente, pues, empieza su proceso de reciclaje, ¿no? Nos basamos, nuestro trabajo, en la gestión de las vainas de munición. Lo que hacemos es el reciclado de estas vainas, de tal manera que separamos sus componentes y luego se vuelven a integrar en ciclos productivos. La vaina lleva metal y lleva plástico. Lo que hacemos es separar estos componentes, acondicionarlos, someterlos a un proceso de lavado y de acondicionamiento para que luego se puedan volver a utilizar en la fabricación de, tanto de envases plásticos como la parte metálica, se entrega a fundiciones para volver a utilizarla, como en cualquier elemento metálico, chapa, envase o cualquier tipo. Como comentaba José Luis, nuestro principal problema que tenemos es la logística, digamos, de los residuos. Hasta ahora trabajamos con campos de tiro, que es donde hay un volumen más grande, y con los cotos de caza, pues, la verdad que esta iniciativa es la primera que hemos hecho con algún ayuntamiento y es bastante interesante, porque, digamos que el hecho de agrupar todos los cartuchos en un mismo punto es lo que permite que se pueda hacer a un coste cero y que se pueda gestionar todo, hacer una gestión y un transporte que sea rentable económicamente. Estamos hablando de mucha gente, estamos hablando de miles y miles de personas y cada persona tiene una forma de ser, y uno es porque no quieren, o como ocurre en cualquier sitio donde no se puede verter una bolsa de basura y se vierte. O sea, que es que no, eso es casi imposible controlarlo a todos, porque para cada uno se necesitaría un vigilante detrás, para cada uno se necesitaría un vigilante para llevar esto a cabo. Gracias a Dios, en Úbeda se está llevando. No quiero decir que alguna de las vainas no se quede, porque claro, al usar escopetas automáticas, la vaina sale y igual en 10 metros alrededor la encuentras, pero si no la encuentras, pues a lo mejor una broza o eso, y algunas se quedan, bien es cierto que algunas se quedan, pero la gran mayoría, por lo menos en Úbeda, se recogen. Para esta iniciativa se solicitó nuevamente la colaboración de todos los cazadores y la concienciación para evitar este problema. La empresa será la encargada de realizar las recogidas en el punto limpio de Úbeda, durante el horario habitual y según la demanda. El partido andalucista solicitaba en las últimas horas al gobierno municipal uvetense mayor atención para los barrios de la ciudad, concretamente en la zona de la Alameda, donde, dice, se alerta ya a una situación de abandono. También los andalucistas creen que el gobierno local del PP está abandonando a los barrios de la ciudad de Úbeda y se remite al barrio de la Alameda, para el que pide a los populares que se tomen en serio la obra de mejora en el mismo. El portavoz del PA, Francisco Mendieta, insiste en que la zona infantil está desatendida. Recuerda que gobernando los andalucistas estos realizaron obras pequeñas y constantes, cambiaron la iluminación, dice, y realizaron las sedes de la asociación de vecinos. El portavoz Mendieta manifiesta que el PP abandona esta parte de Úbeda porque no se realizan mejoras de ningún tipo. Pero desgraciadamente, en la anterior corporación, con el Partido Socialista y ahora con el Partido Popular, pues esta parte de Úbeda se está viendo totalmente abandonada. Yo quiero recordar cómo pusimos 500 farolas en todas las calles de esta parte de Úbeda, 500 farolas murales, y cambiamos la fisonomía de todas las calles y de todos estos barrios. No podemos caer en el abandono de los barrios de Úbeda y, desgraciadamente, pues la dinámica del Partido Popular es esa, es la de no invertir, no mejorar, y la cuantía económica, que es bastante grande, que ronda el medio millón de euros en mantenimiento, arreglo de viales y demás, que tiene el presupuesto, pues la verdad es que a muchas zonas de Úbeda no llega. Por eso proponemos y exigimos al señor Robles, al alcalde y al Partido Popular, que destine todos los años una partida de mejora para el mantenimiento de cada uno de los barrios de nuestra ciudad. Seguimos con más asuntos, a la vuelta de pausa. Regresamos tras la publicidad para hablarles de otros temas. El municipio de Sabiote ha puesto en marcha el programa Agenda 21, dirigido a compatibilizar el desarrollo económico y social con la preservación del medio ambiente, una iniciativa que se presentaba en las últimas horas en el Convento de las Carmelitas. Un proyecto bonito y participativo, como es la puesta en marcha de la Agenda Local 21, un trabajo que obedece a la dinámica activada desde la Diputación Provincial allá por el año 2000 en políticas de sostenibilidad, de cuidado del medio ambiente y promoción de la economía local, al que ya pertenecen la mayoría de municipios de la provincia de Jaén y ahora también Sabiote. Yo creo que es interesante que el municipio de Sabiote esté, porque por un lado se van a aplicar políticas de sostenibilidad, de mejora del medio ambiente urbano en este municipio y que eso además va a contribuir también a cuidar aún más su entorno y sobre todo también el patrimonio histórico tan importante que tiene aquí en Sabiote con su castillo. Así que yo creo que hay que felicitar doblemente al Ayuntamiento por esa preocupación por el medio ambiente y también esa implicación de la ciudadanía en este proceso que yo espero que se dé. El acto supuso una puesta en escena de la alianza entre instituciones en pro de la sostenibilidad medioambiental, tal y como se destacaba desde el consistorio. Hoy vamos a sellar ese compromiso y yo creo que en los próximos meses vamos a comenzar porque esta tarde se presenta el proyecto para que en el próximo año 2014 y próximo año trabajemos por esa sostenibilidad del medio ambiente. Vamos a comenzar con un parque que está muy deteriorado, que está junto a la Guardería Municipal, en donde la Diputación Provincial va a hacer una inversión aproximada de 30.000 euros, en donde ese parque va a reunir todos los requisitos que esta Agenda 21 requiere del compromiso que vamos a sellar esta tarde. Yo por tanto creo que es un día importante porque el medio ambiente yo creo que es vital para todos. Seguimos hablando de educación. El Instituto Santísima Trinidad de Baez acogía en las últimas horas una actividad de prevención del consumo de alcohol y otras drogas con el alumnado del centro e internos de la Unidad Terapéutica y Educativa del Centro Penitenciario de Jaén. Una iniciativa basada en la educación en valores y en la experiencia de los protagonistas, algo que aporta cercanía al alumnado y que participó de la actividad. La misma va a recorrer una veintena de institutos en todo el territorio provincial para dar a conocer la problemática del mundo de las adicciones y las drogas, entre jóvenes de la ESO e incluso de bachillerato, edades claves para la concienciación sobre estas cuestiones. Era 300 alumnos y alumnas que en esta edad normalmente en cualquier actividad no tienen esa atención y era algo sorprendente ver como las caras que tenían, la emoción que tenían de estar escuchando testimonios como los que acabamos de escuchar. Creo que es súper importante y súper valioso el testimonio de cada uno de los cuatro compañeros y amigos y presos que han venido esta mañana aquí porque yo creo que han dejado un granito de arena muy importante en los corazones de estas personas. El testimonio de personas que en primera persona han sufrido lo que significa ser víctima de una adicción y además transmitirle ese testimonio a los chicos y a las chicas a estas edades es fundamental. Yo creo que se han sentido muy identificados, me ha impactado mucho a mi llegada al Paraninfo ver cómo estaban en silencio y desde luego está resultando una actividad muy fructífera que este año además con la colaboración de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se va a llevar a cabo en 19 institutos de nuestra provincia y para la que desde luego debemos seguir buscando fórmulas en el futuro para seguir enriqueciéndola y que no pare porque creo que tiene efecto en esta sociedad en la que parece que nos acostumbramos a todo, que lo banalizamos todo, que todo entra dentro de la normalidad. Es hora de que nos demos cuenta de que no, que hay cosas que no nos podemos permitir, tenemos que llamar la atención de toda la sociedad y bueno, la concienciación empieza en la escuela y en la escuela pública también tenemos que estar por eso. A ellos les sirve, les ha servido muchísimo porque está en edad de riesgo y de eso se trata, de la actividad lo que busca es eso, ¿no? Que ellos estén advertidos de casos reales, próximos, que ves que son chavales casi poquitos años más que ellos, que hace cuatro días estaban en centros de enseñanza y que por tanto, bueno, pues esa experiencia, vamos, convencidísimo que les sirve, ¿no? O sea, muy bien, muy bien. Yo, vamos, feliz. Él ya se ha hecho varias veces. Nuestra compañera Ana Montoro, la orientadora, es la que se encarga de ponerse en contacto con ellos, se organiza y vamos, satisfechos. Ahí están los alumnos que no quieren irse para clase, están hablando, rodeando a los chavales y vamos, cuesta trabajo meterlo ahora en clase. Esto no ha surgido de la noche a la mañana, sino que es un trabajo que hemos estado haciendo desde el año 2008, con internos que tienen especialmente problemas de drogadicción, que han caído en la actividad delictiva, principalmente robos, robos para poder conseguir la droga, y lo que tienen que hacer es concienciarse y en primer lugar dejar ese consumo. Y una vez que toman conciencia de eso, nuestro objetivo no es que salgan pronto, sino que nuestro objetivo es que no vuelvan a entrar nunca más a la prisión. Un trabajo costoso, pero la verdad que viendo esta actividad es muy... yo me siento muy orgullosa de ello. La iniciativa, que cuenta con la colaboración de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, pretende generar una experiencia educativa, cultural y de participación inédita en la relación entre cárcel y sociedad. Más en página de formación, uno de los colegios de nuestra tierra ha quedado finalista en unos premios de reconocimiento, concretamente el Colegio Santo Domingo Sabio de Úbeda, en los premios que otorga la Organización Europea para la Investigación Nuclear y Científica. Los premios del concurso promovido por la Organización Europea para la Investigación Nuclear con motivo del 60 aniversario de su creación y con la colaboración de la Fundación Príncipe de Asturias ya han sido fallados y han dejado reconocimiento en nuestra tierra, concretamente el Colegio Santo Domingo Sabio de Úbeda, que ha resultado finalista con un trabajo de investigación que ha sido llevado a cabo por el alumnado y que está relacionado con la investigación y divulgación científica. El mismo ha sido muy valorado y en los próximos días posibilitará el contacto del centro con un grupo de físicos españoles para continuar con el proyecto, más allá del concurso, buscando en cualquier caso fomentar el interés por la ciencia y la tecnología entre el alumnado. Y en las últimas horas se ponía a disposición de los amantes del deporte el nuevo campo de fútbol de Bejíjar, instalaciones renovadas y césped artificial para ofrecer un espacio, un entorno de calidad en este municipio de la comarca de La Loma. Esta tarde ha tenido lugar la inauguración del remodelado campo de césped de Bejíjar con un partido inaugural que daba comienzo a las ocho y media de la tarde, linares deportivo y un combinado comarcal. Anoche se ponía de largo las instalaciones que con toda seguridad potenciará la práctica del fútbol. Aunque se han hecho varias actuaciones, la principal y más importante ha sido la instalación del césped artificial. También se han construido dos gradas laterales con asiento, una de ellas cubierta. A la grado cubierta se la ha dotado de iluminación así como de megafonía. Se han colocado para balones y el bar se ha acondicionado. Se ha construido una nueva caseta para la venta de entrada y nuevo aseo. Todo el cuadro de iluminación, el sistema de riego y la megafonía se ha ubicado en una zona, se ha instalado un aljibe subterráneo y una fuente de agua potable. En general, se ha descentado todo el recinto con adoquines, pintura y decoración deportiva. Esto decía el alcalde de Bejíjar, Damián Martínez, que ha apostado de forma decidida por la construcción de este campo. Este campo de fútbol para Bejíjar significa un salto de calidad impensable hace un tiempo y bueno, yo creo que Bejíjar merecía unas instalaciones acorde a los tiempos en que estamos y sencillamente nos hemos dedicado en estos dos años a cumplir lo que permitimos y aquí tenemos un campo para que la gente joven y no tan joven disfruten de estas maravillas instalaciones. La Escuela Municipal de Música Joaquín Sabina de Úbeda protagonizaba un concierto solidario a beneficio de Cruz Roja. Alumnado y profesorado organizaban en las últimas horas en el Auditorio del Hospital de Santiago una función cuya recaudación se va a destinar a los más necesitados. La Escuela Municipal de Música Joaquín Sabina recuperó la organización de una gala solidaria en la que alumnos y profesores ofrecieron un recital a beneficio de una organización no gubernamental que destine sus recursos a los más necesitados. Un recital benéfico que volvió a organizarse este año llevando hasta las tablas del Auditorio del Hospital de Santiago a cerca de 60 alumnos y alumnas que destinaron este año lo recaudado a Cruz Roja. Una nueva oportunidad para mostrar al público todo lo aprendido durante el curso y un magnífico escaparate de las capacidades artísticas del alumnado. Así, alumnos con edades comprendidas entre los 4 y los 65 años de edad actuaron en las especialidades de violín, viento metal, viento madera, guitarra clásica, guitarra flamenca, piano, coro y música y movimiento. De hecho, los alumnos llevaban meses preparando este recital que destinará lo recaudado a Cruz Roja a través de unas urnas que se instalaron en el auditorio. Bajar Ceuta, electrónica, relojería, regalo, confianza, garantía, servicio técnico propio. Bajar Ceuta, el Bajar de Úbeda y Comarca. Irene Joyas, distinción, excelencia, regalos personalizados, el mejor precio, Bajar Ceuta e Irene Joyas. En la calle Zurbarán 1. Bajar Ceuta e Irene Joyas. Patrocina el tiempo. Jueves que se marcha dejándonos cielos nubosos que dejaron chubascos acompañados de tormentas y temperaturas sin cambio, su ligero descenso con mínimas de 8 grados y máximas que rondaron los 14. Los vientos fueron de componente oeste flojos a moderados con intervalos de fuertes en zonas altas por la tarde. Para mañana cielos con intervalos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles a primeras horas en las sierras del nordeste según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Temperaturas mínimas en ligero descenso con 7 grados y máximas en ascenso hasta los 15. Vientos de componente oeste flojos a moderados con intervalos de fuertes en zonas altas. Nos vamos con imágenes del fabuloso Rincón Cofrade que se ha creado en el Colegio Santísima Trinidad de Úbeda de la mano de los más pequeños y para ir creando Ambiente de Semana Santa, una iniciativa muy curiosa y original en la que ha participado tanto alumnado como padres y madres y los hermanos mayores para elaborar distintos tronos de la Semana Santa. Con esta estampa nos marchamos este jueves. Muchísimas gracias como siempre por su confianza. Buenas noches. Una buena señal del cariño que la comunidad educativa muestra a la Semana Santa Ovetense y que ha propiciado una importante respuesta de las familias y de los alumnos a participar de esta curiosa idea que ha tenido una gran respuesta tal y como nos contaban desde el propio centro. Padres, hermanos mayores y alumnos de cuarto, quinto y sexto han colaborado en hacer tronos de la Virgen y de Jesús penitentes y un poquito de cada cosa. ¿Y con distintos materiales? Todo. Yo les dije que cada uno lo que pudiera hacer hombre, con la ayuda de los mayores siempre pero que lo que pudieran y lo que quisieran es decir, que ha sido todo a nivel voluntario han colaborado los padres y los alumnos que han querido y lo han hecho, pues claro, yo creo de diferentes materiales dedicándole unos más tiempo, otros menos pero todo hecho con una dignidad y un respeto que para mí es lo más valioso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!